Abanderados de la coalición, juntos haremos historia, suspenden sus campañas brevemente para manifestarse frente al palacio de gobierno de Guanajuato. Los abanderados de Morena suspendieron sus campañas durante la tarde-noche del viernes pasado para instalarse en el exterior del edificio público y exigir al gobernador que cumpla con su responsabilidad en materia de seguridad. El secretario de gobierno, Gustavo Rodríguez, señaló que Aguirre Sánchez había presentado una denuncia por el delito de difamación en contra de personas porque señalaban que él formaba parte de un grupo delincuencial dedicado al robo y a la venta de hidrocarburos. El viernes 11 de mayo, al mediodía, mataron a Aguirre Sánchez en la puerta de acceso del parque ecológico de la ciudad de Apaseo Alto, ante la mirada de militares de Morena y simpatizantes. En la tarde, los candidatos de Juntos Haremos Historia se colocaron listones negros en el pecho en señal de luto, suspendieron sus campañas y realizaron en el exterior del palacio de gobierno una manifestación silenciosa. Andrés Manuel López Obrador está consternado. Le manda condolencias a Guanajuato y a la familia de Remedios. Dijo que este sábado retomarían las campañas con tristeza. Si trataban de atemorizarnos, porque eso que hicieron hacer no nos atemorizan, apuntó. Exigió al gobierno del estado no criminalizar al candidato que fue privado de la vida y que cumpla su responsabilidad en seguridad. Anunció también que el viernes se entregaría un oficio en la Ciudad de México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga en el estado en la que se le pide que dicte medidas cautelares que garanticen a los guanajuatenses el resguardo de su integridad ante la incapacidad y el fracaso del gobierno de Guanajuato que encabeza Miguel Márquez y ante la incapacidad del gobierno de este país. Agregó que los candidatos de Juntos Seremos Historia seguirían con sus actividades programadas como la gira de López Obrador el martes y miércoles próximo en la entidad. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!